...otra noche violenta sobre el centro de los Estados Unidos. Esta vez en la ruta de los tornados estuvieron Kansas, Arkansas y Oklahoma. Después de la tormenta y con la luz del día se conoce el balance de muertos y heridos. Nueve víctimas mortales, 60 heridos y un número aún desconocido de desaparecidos, entre los que aún no encuentran está un niño de tan solo tres años. Hoy la ciudad más afectada es El Reno, en Oklahoma. Quedó prácticamente aplastada. La mayoría de sus residentes están hoy en refugios y ya no por los tornados, sino porque no tienen a dónde regresar. Los que se atrevieron a salir, a recorrer las calles, se dieron cuenta que la ciudad es prácticamente irreconocible. Para hoy se esperan más tornados en el centro del país y en Texas, donde se encuentran en alerta máxima. Es devastador, nunca había visto nada como esto en mi vida. Lo veo en la televisión todo el tiempo y ahora vivirlo en carne propia es muy distinto a lo que uno cree. Estoy en shock. Demetria Fuller es una de las miles de personas que perdieron todo por el tornado que arrasó Comisuri. Su casa prácticamente quedó en ruinas, pero su familia logró salvarse. Pudo ser mucho, mucho peor. Estoy tan agradecida. Mi bebé estaba en ese cuarto y casi se lo lleva al viento del tornado, pero mi esposo corrió y la agarró. Mientras su esposo busca un lugar para vivir, ella y sus 11 hijos recogen lo que pueden y se las arreglan para subsistir. Mi bebé solo tiene los pañales. Eso es todo. Estamos llevando esto paso a paso. Afortunadamente Demetria siente que hay una única razón para luchar, para salir adelante. Esa razón son sus hijos.